¿What? ¿Un quesillo? ¿Dos quesillos? ¿Tres quesillos? ¡Un esti! ¿Qué onda carnal pone? Encontré el mejor servidor para Vox PvP en 2023 Y por supuesto la razón es porque existe el comando más legendario, más magistral, más espectacularmente hermoso de todos los servidores Y sí, estoy hablando del barra quesillo Pero bueno gente, vámonos a Dragon Box, se supone que este es Vox PvP Tienes PvP timer durante 1607 segundos ¡A la madre! Bueno gente, no entiendo muy bien, lo único que sé es que hay comando quesillo Trollee mi gente, ¿no era ese comando? ¿Ya votaste por tu creador de contenido favorito una vez? ¡A la madre! A ver pongan el barra comando quesillo gente, creo que les da rango gratis a todos eh Necesito algo antifocus porque lo que tengo no es satanope A ver déjenme pongo barra kit, infinity ¡A la madre! Si tengo todos wey Protección 39, protección 39, protección 39 Pero... Me lo voy a poner de una Gente, me da más vida esto Tengo que probarlo A ver, aquí creo que es el primero, ¿no? A ver, tengo el de Vegito Que es eficiencia 45 ¡Madres! Me dieron cosas de Vegito Creo que sí wey, me dieron mucha cosa A este vato no le quiero pegar Pero a ver, se supone que esto es lo más fácil de lo más fácil, ¿no? ¡Mate a ese cabrón! ¡Like y lo mato gente! Dejen vuestro cacho like y lo mato wey Espero que no esté viendo el stream Creo que ni ha de saber quién soy wey ¿Qué dice? Oiga, respeto, jajaja ¡Ah no, sí está viendo el stream wey! Mejor me voy Orden de minas, lista de minas Whis, Bills, Vegito, Broly, Goku ¡Ah ya! O sea, sí va por el orden en el que debería de ir El maestro Roshi Es que en el super creo que el maestro Roshi sacó el nivel supremo, ¿no? Vegeta, Goku, Broly, Vegito, Bills y Whis ¡A la madre gente! Goku infravalorado Pero es que Goku no... O sea, sí es bueno Es de los top Pero wey, Broly Broly todo el tiempo fue el top Vegeta, creo que cuando fue en la saga de Majin Buu Llegó a ser el mismo nivel, ¿no? Cuando tenía la M, Vegeta Creo que ahí estaban al nivel Yo siento que Vegeta era el infravalorado, cabrón Mi personaje favorito de Dragon Ball siempre fue Vegeta Bulma, Super Saiyajin, fase dios, ultra instinto La personalidad de Vegeta es God A mí es mi personaje favorito Hay muchos personajes que me gustan ¿Saben cuál es la cuestión? Que yo no he visto Dragon Ball Super Y creo que en el Super hay cosas muy interesantes No he visto nada del Super Solo las películas Personajes de Dragon Ball que han sido más fuertes que Goku En algún punto Por ejemplo, Vegeta con la M Creo que fue uno de ellos Gohan con Cell En la saga de Cell Sí fue uno de ellos, definitivamente Pero creo que Gohan en la saga de Majin Buu También lo fue Gohan en la saga de Majin Buu también lo fue La cosa es que Goku le ganó con el poder de la Genkidama Que fue con la energía de los demás Más no con sus poderes Pero en realidad Gohan cuando se fue a entrenar con el supremo Kaiosami Que sacó la espada Z El poder que tenía Gohan Por eso Majin Buu se hizo tan poderoso Que si yo le gana a Goku ¿De qué hablas tío? Se me acerca una chica y yo en corto Güey, por ejemplo Isabel no le gusta Dragon Ball gente Isabel es más de Naruto Pero no le gusta Dragon Ball Ya le dije que la voy a obligar a que la vea Cuando vivamos juntos mi gente Pero no le gusta porque Y tiene razón Porque en las peleas La mitad de las peleas es pelea Y la otra mitad es Y puro pinche grito güey Dices ya peleen cabrón Y pura escena en donde están a punto de verguerse Y no pelean Y dices cabrón ¡Ya matense! Y eso es lo que le desespera a Isabel A mí no me desespera Porque pues de muy morrillo lo veía 20.000 episodios para que Freezer destruya a Namek en 5 No era muy fan de Yo de la saga de Freezer Era muy fan de la saga De muy morro era de la de Cell Pero ya después definitivamente La de Majin Buu es la mejor Ah, sí tengo rango Puedo escoger entonces el más caro Frankenstein Así que necesitaría ir por el caverna Después el pescador Bueno, no sé si esté así el orden Mira, orden de las minas Va primero el madera Scooby, Shaggy, Fred, Daphne Vilma, Vampiro, Frankenstein Después va el cavernícola El pescador Scrappy Y Ultra Instinto Así es como va Así que después del de Frankenstein Va el de caverna Supongo que no todos van a poder entrar Y hacerme focus Si me van a hacer focus Creo que van a perder, brother Ah, el peso es que yo no tengo cosas Habilidad Mejora tu armadura y herramientas Desbloqueando nuevas minas Vida extra 16 Ah, me tenía que pegar a alguien Para que se activara Pongo esto aquí Pico aquí Ey, what the fuck Me mandó a China, cabrón ¿Qué pedo? ¿Dónde estoy, gente? Ah, me van a dar cosas Supongo que es como un tótem Consigue habilidades especiales Dando click a este objeto Consigue habilidades especiales Como fuerza 3 Ese tiene fuerza 3 Resistencia 3 O regeneración 5 Por 10 segundos Y este tiene resistencia 3 Y regeneración 5 Todo por 10 segundos Dios, Scooby Es una Scooby galleta, ¿no? Supongo Afilado 40 Curación instantánea 10 Velocidad 5 ¿Me conviene gastar ahorita algo? Creo que no, ¿verdad? Chat, ¿quién quiere cooperar con más cohetes? Creo que ya es demasiado Para ver todo el mapa Se supone que con 24 chunks Tendría que ver todo Y vamos hacia la parte de abajo A ver qué puedo quitar Hay esmeralda Hay oro ¿Qué es eso? Nederita, mira A ver, ¿sirve de algo agarrar Nederita? Mira, ya se andan vergueando, gente Los voy a empujar Joder Ah, no lo empuja tanto Pensé que lo iba a empujar muchísimo Ah, sí me da Nederita Pero poca, ¿no? Joder, tío ¡No mames! ¡Me van a matar! Hola ¡A la madre! Mira, me van a dejar cosas, güey Dios Scooby ¿Esto cuesta dinero? O sea, ¿este kit cuesta o no cuesta? Armadura protección 40 La cabeza del Dios Scooby Güey Me he de ver bien cagado Vean esto, gente Hermoso, chavales Básicamente estoy full chetado, gente Y me preocupa porque ¿Con quién puedo pelear? Todos tienen buen kit Ah, bueno, entonces A chingar a su madre, gente No va a respetar nada Hola Gracias Me dejó de notch El peruvian canerita es el top 1 de kills Ahorita me lo madreo, mi gente Ah, tiene telaraña Escuché pasos, bro Nico-bajobusto 123 Dice, tío Los admins de ese server son bien vendidos Te dan de todo Ja, ja, ja PD ¿Me mandas un saludo? PD2 ¿Te gusta patear abuelas? Me gusta follar Ah, ya se andan vergueando ahí Ey, gente Fue ardilla abuela Joder Ardilla abuela murió Cuidado que sí Tío, hay un auto afuera de tu casa ¿Qué, bro? Un auto afuera de mi casa En una calle muy transitada ¿Un auto, bro? Tío, me estás asustando Cheque si va en qué versión Estoy en la 1.16.5 A partir de esa versión En adelante puedes jugar esta modalidad Cáiganle, gente Recuerden que el ganador Va a tener 10 cuantas premium A la madre Gracias por esos bits A Do Se le agradecen demasiado A la madre Gente, me estás madreando Es un Frankenstein Pero sí me lo madreo Gracias por esos bits Of course, papá A la madre Vean la comida Que me... No sé si me ladrinió ¿Qué onda? Uf, papá Mamaste Mamaste aquí No sé quién me está ayudando ¡Wey! No, Peruvian ¿Por qué? Ah, no, no fue Peruvian ¿Quién fue, güey? Alguien me lo mató Yo lo quería matar Quien baje aquí conmigo Le regalo el kit Frankenstein Que está, pues, digamos que Bastante elevado A la mierda Este me va a pegar ¡Wey! Me puede matar, eh Joder, gente Me chingo una de noche Tengo varias de noche Así que a chingar a su madre No, no, no Si los persigo no puedo pegarle ¿Este quién era? Ah, este hombre también anda Anda peleándose, eh Aquí es guerra de todos Contra... Me están poniendo telaraña Es que ni siquiera Acomodo bien mi inventario Porque no sé cómo acomodarlo ¡Oh, nice! Mi primer kill No, güey Me están ayudando con las kills Gente, yo quiero matar No me ayuden Si muero ni pedo Muerto Muerto, papá Este güey está ¿Qué pedo? ¿Está bugueado? Ah, no No está bugueado Bueno, parecía que estaba bugueado, eh No, ¿lo mataron otra vez? Joder, gente Ya no puedo hacer nada aquí, güey Este güey va bien, eh No sé qué kit sea ese Supongo que es el Frankenstein El que tiene O sea, full completo Sé que la cara la tiene de Frankenstein Estuvo a punto de morir, eh Lo mato, papi Lo mato, papi Lo mato Lo mato ¡Nice! Mi primer kill, güey ¡Ah, güey! ¡Ey, Nico! Gracias por ese raid Este güey fue el que me mató ahorita El Rich MC, bro Pero supongo que tengo que tener Como el hit delay, ¿no? Placa 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 Joder ¡Ese güey! Tirándonos telaraña, cabrón Nada más nos quiere dejar ahí pescados No sé si tengo que spamear los hits o no, gente O es como si estuviera pegando con la mano O algo así, ¿no? ¡Nice! Lo maté Además, se las está jugando muchísimo Porque no tiene mucha cosa Ah, mira Pepe Rex Toma, 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 toma Le dejé muchas cosas, ¿eh? Se las llevó el pinche Rich 20 de vida, papá ¡Joder, gente! ¡Estuve a punto de morir! ¿Vieron eso, güey? Oigan, la de noche no está tan open Estas versiones, ¿eh? Ey, las telarañas duran solamente cierto tiempo, ¿verdad? Es 1.8 el PvP, spamea ¡Ah! Bueno, yo no veo que le esté matando a este hombre, ¿eh? Dios Déjenme verguearme nada más así Full vergazos, gente ¡No! ¡Pero no me maten así, cabrón! ¡Aguanten! ¡Ese güey no me puede ma... Bro, me mató ¿Cuál es el mejor, güey? ¿El estelar? Ahí está, gente A gastar todos los pinches kids, papá Y a ver a quién podemos matar Otra vez no tengo... Güete, se me olvidaron No puedo huir, pero puedo pelear Uy, pero no tengo comida Sí, voy a drinear, güey Voy a drinear rápido ¡No mames, descontro! No, no puedo ¡Fuck, güey! Siguiente kit, gente Ya lo estoy desperdiciándolo, güey Y gracias, bro Voy más chetado, tíos Bueno, puedes farmear cosas Para ir aumentando en tu armadura y tal O sea, la idea de esto es full Farmear y matarse Y pwepear La cosa es que hasta cierto punto Los duelos pueden durar muchísimo Uy, maten al pinche Scooby ¡Verguense, Anthony! ¡Maten a Anthony, güey! ¡Ah, tiene tótems! ¡Tiene mis tótems, güey! ¡Se está acabando mis tótems! ¡Joder! Y ya salió volando, gente Toca traijardearla, mi gente Quita la telaraña ¡Ah! No sabía que eso era lo que quitaba la telaraña ¡Joder! Ya vinieron 10 mil personas por mí ¿Qué kit es este? ¿El Fred, no? Sí, es el kit Fred Se supone... ¡No mames, ya mames! ¡Ay! Sí, no podía huir Si el que me está invitando a su clan es Top Kills Lo acepto, gente Ahí está el jugador super que si yo entré en el clan Ya entré Ahora dame cosas O me salgo No me grites Así se juntan las cosas, cabrón Ah, está agarrando cosas, güey Hola, bro Sí me está dando cosas chidas Me está dando kit Scrapi, papá ¡Qué pendejo! Cerré el inventario ¡Ja, ja, ja! ¡Ya mejor me la suelta! Super que si yo Mándame saludos Saludos Easy Dropped Gracias por las cosas Me vengaré de todos los que me hicieron daño, chavales El clan es Top Kills, gente Top Kills y Top Viciados Deberían de poner un Top Viciados ¡Uf! Nice, maté a uno Estaría chido que una telaraña tuviera un efecto como de que si le estás tocando Que te baje vida Como envenenamiento, ¿sabes? Vamos contra ese Es el Godak, güey El Godak no está haciendo nada Joder, Godak Lo siento, papá Lo siento, papá Tú también Tú también, papi ¡Uf! Se salvó, güey Yo no sé ni cómo No, mamó Godak tiene buen kit, eh Yo también, pero pues Mamó Chat, pero bueno Ya mínimo me quedé con una ¡Pinche Godak! Mínimo me quedé con un buen clan Curación instantánea Diez, a la madre Este es bueno ¡Ah, el Second Life! Lo desperdicié a lo güey El Second Life es para cuando esté en momentos de intentar correr Es que como no estoy muy envuelto en la modalidad No sé muy bien cómo utilizar las cosas